Ustedes lo van a ver en el informe, pero eso obviamente cuesta plata y sale bastante caro, sale bastante caro. ¿De forma gratuita se puede hacer en el Estado? Sí, efectivamente. Al día de hoy el Hospital Pereira Rosel brinda una serie de tratamientos, pero que son de baja y de media complejidad. Por ejemplo, digamos, se le dan medicamentos a las mujeres para estimular la ovulación y también se hacen una técnica de mediana complejidad que es la inseminación artificial. Lo que no se hace es la fundación in vitro, el bebé de probeta, que es lo que vamos a ver ahora. Y que es lo más caro, es lo que más caro sale en Uruguay. De hecho, otra opción que han optado muchos uruguayos es viajar al exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior, por ejemplo, en Argentina los costos son más bajos. Y digamos ahora que nos favorece el cambio mucho más. Y también la otra opción por la cual, digamos, muchas parejas optan es la adopción. Incluso después de muchos años de intentar, y si no tienen otra opción, incluso hasta los médicos los alientan a esos pacientes a que se anoten y consigan un niño de esa forma. La adopción también es un proceso largo. Sí, también adoptar en Uruguay es más que complejo. Pero es un verdadero drama para esas parejas que se juntaron, se casaron ilusionadas con tener un hijo y no pueden hacerlo. Vamos a conocer esas caras. ¡Suscríbete al canal! Terminar en un quirófano para quedar embarazadas no es lo que se imaginan muchas de las mujeres que se proponen tener un hijo. Pero es una realidad con la que cientos de parejas deben lidiar. En Uruguay, si bien no hay cifras oficiales, se estima que entre un 18 y un 20% de la población va a tener problemas reproductivos que se le detectarán al momento de querer ser padres. Así le ocurrió a Lourdes y Juan, a Sandra y a Fabián y a Yasmina. Yo siempre, de muy joven, quise ser madre. Siempre digo, afuera se ve muy común que sos joven y tenés ya hijos. Mi madre tuvo tres hijos, yo tengo dos hermanos varones. Mi abuela tuvo doce hijos. O sea, siempre dije, ay, yo voy a tener muchos hijos como mi abuela. Viste, ponele. Por eso jamás pensé que me iba a pasar esto. Me lo decían y yo no razonaba. Me estaban hablando a mí, a alguien acá atrás. No, era a mí. Y es feo, es muy duro eso. Es como que caes en... Ahí decís, ¿qué hago? Ahí sí se te viene el mundo abajo. Yo a veces me enojaba. Y puteaba todo, decía... A veces me daba la injusticia ponerle que pasaba la tele y veía esas que los dejaban abandonados o algo. Ya, viste, ya me frustraba. Yo digo, Fabián, yo para mí que... Claro, ¿por qué decía por qué a uno? Claro, para mí que no hay Dios, le decía yo Fabián, porque esas personas que los... Porque es verdad, los dejan abandonados. Después de un año de buscar un embarazo en forma natural y no quedar, empezamos a estudiar. Gracias a que empezamos a estudiarnos, le detectaron un problema a él, porque él ya tiene dos hijos. Y al detectarle el problema a él, empecé a tomar una meditación que se llama folia zip y quedo embarazada en forma natural. A los tres meses lo pierdo. Vuelvo a quedar embarazada y el último embarazo que tengo es un embarazo etópico que me daña la trompa derecha y ahí pierdo toda la posibilidad de embarazarme en forma natural. Existen diversas técnicas que pueden ayudar a sortear un problema de esterilidad o infertilidad, que se clasifican en tres niveles, de baja, media y alta complejidad. Dependiendo del diagnóstico que se le hace a la pareja, se determina cuál es la más apropiada. Sandra y Fabián se hicieron cinco inseminaciones artificiales, una de las técnicas de media complejidad que consiste en inyectarle espermatozoides a la mujer mientras se está ovulando, pero ninguna de las cinco veces consiguió embarazarse. Fabián tiene pocos espermas y los pocos que tiene no tienen cabeza. No logran fecundar el óvulo. Entonces no rompe el óvulo mío. Llegan pero no llegan a entrar justo dentro del óvulo. Claro, no llegan. No llegan a... Se mueren en el camino. Ahí va. Ahí está. Y por eso precisaban un in vitro. Sí, era la única manera. La fertilización in vitro también fue la técnica que le recomendaron a Yasmina y a Lourdes y a Juan para tener un hijo. A consecuencia de tener dos abortos espontáneos, decidimos consultar con el médico a ver si existía la posibilidad de tener algún problema porque que nos pasara dos veces lo mismo no lo veíamos tan natural como ellos dicen. Y bueno, empezamos con las consultas médicas. Al estar todo ok con mi esposo, empiezan los estudios conmigo. Que da todo bien, los estudios genéticos y físicos que me hicieron, hematológicos, daba todo bien. Y empezamos con... Nos salteamos la parte de inseminación porque no la recomendaban para nosotros. Y ahí decidimos hacer in vitro. ¿En qué consiste una fertilización in vitro? Para contestarnos esta pregunta viajamos hasta el departamento de Salto a conocer CERIN, la única clínica privada instalada en el norte del país que realiza esta técnica. La extracción de los óvulos de una mujer en un bloque lúrgico es el primer paso que se debe dar para iniciar el proceso de una fertilización in vitro. Y así conseguir los llamados niños de probeta. Ahora vamos a proceder a hacer la recuperación de óvulos de la paciente dentro del programa de fertilización in vitro. Lo que hacemos ahora es, bueno, la paciente previamente se duerme con anestesia general. Nosotros vamos a hacer una limpieza de la zona vaginal. Y después vamos a funcionar por vía vaginal, bajo visión ecográfica. Y vamos a extraer el líquido de los folículos. Y dentro de ese líquido vamos a buscar los óvulos. ¿Cuánto va a demorar este procedimiento, Rita? 10-15 minutos. Este es el transductor que utilizamos. El transductor que tiene una guía a través de la cual se coloca la aguja. Este es el sistema de aspiración. Y esta es la aguja que nosotros utilizamos y colocamos aquí dentro. A ver si la puedo colocar ahí. Y sale por la punta. ¿Ves? Hacia allá. ¿Y para qué sirve esa? Esa es la que funciona, la vagina, y a través de la vagina a los folículos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora sí vamos a ver allí en el ecógrafo. Eso que se ve ahí en el medio es el útero. Y ahora vamos a buscar el ovario de este lado. Eso grande que está ahí. Sí. El paciente tiene pocos folículos. Tiene uno, dos, y ese chiquitito ahí. Y este otro lado tiene uno solo. ¿Y dónde se ve ese solo? Ya te lo muestro. Ahí. Esa es la imagen del ovario. Y este es el folículo solo que tiene. ¿Ese negro? Ese negro. Lo negro. Ese punto negro. Creo que tiene ahí. Sí, el globo negro. Exacto. Ahora yo lo punciono. Vas a ver que entra la aguja. ¿La ves ahí entrando? Sí. Ahí va. Ahí entró. Y ahora el globo negro desaparece. Porque yo lo aspiro. ¿Sí? Lo aspirás. Y no se deshace, no... No, lo aspiro y aspiro el contenido. Y en ese líquido me tiene que venir el ovocito. ¿Ves ahí como cae? Tenés que enfocar acá. Ahí. Y ya está. Ese folículo ya está. Ya terminaste de extraer los folículos. ¿Y qué procedimiento vas a hacer a continuación? Y a continuación hay que esperar que el laboratorio analice ese líquido que se fue al laboratorio a ver cuántos óvulos tiene la señora. Pero esta paciente, digamos, ya pasa a descansar. La señora una vez que se despierta se va a la sala, se va a descansar un rato y en cuanto se siente bien se va. Se va de alta. Y nosotros le damos el informe de cuántos se recuperaron. Mañana le decimos de esos cuántos fertilizaron. Porque tenemos que ver cuántos de los que se recuperan son maduros como para fertilizar. No cualquiera se puede poner a fertilizar. Ah, está sangrando un poquito. Solamente los maduros se pueden inyectar. Los que no están maduros, no. Entonces hay que ver si tiene, ponele tres o cuatro. Esta tarde se limpian y se ven cuántos son maduros. Esos maduros son los que se inyectan. Pero no siempre querer es poder. Y eso lo saben bien Lourdes y Juan. Y Sandra y Fabián. Para quienes resultaba inviable afrontar los costos de un tratamiento de fertilización in vitro. En Uruguay, ninguna de las técnicas de reproducción asistida forman parte de las prestaciones obligatorias que deben brindar las mutualistas. Y es por eso que se debe concurrir a una de las cuatro clínicas privadas que la realizan. El costo de llevar adelante un tratamiento in vitro oscila entre los 5.000 y los 12.000 dólares. ¿Ustedes en algún momento habían averiguado para hacerse fertilización in vitro en alguna clínica privada? Estábamos ahorrando, pero... Estábamos ahorrando para eso, sí. Claro. Estábamos ahorrando, pero nunca llegábamos. Porque siempre salía más caro. Es costoso el tratamiento, es muy costoso. La cuestión es que si vos te lo hacías una vez... Y tenés suerte, está. Si te quedabas embarazada o lo que sea, perdías el dinero y tenías que empezar otra vez a juntar plata para hacer el tratamiento. Pero es seguro, es muy costoso, ¿no? Para nosotros, más o menos, no podíamos. En aquel momento, cuando nosotros averiguamos los costos, un tratamiento para nosotros, en mi caso, al haberse mejorado el problema de él y ya no existir más ese problema, a nosotros nos cobraban en ese momento 6.000, 7.000 dólares. Y con un salario solo, pagando luz, agua, impuesto, contribución, edificando como nosotros estábamos, que estamos mejorando las condiciones de la casa, era inalcanzable. ¿Vos has estimado cuánto han invertido vos y tu esposo en tratar de ser padres hasta ahora? ¿Desde que comenzaron con todos los tratamientos que se han hecho? Y llevamos arriba de los 40.000 dólares. ¿Por qué? La medicación, los estudios, los viajes, los pasajes, las estadías, pagarle al médico, a la clínica. 40.000 dólares, dijo, que llevaban invertidos. Y no solamente el dinero, que obviamente mucha gente que no lo tiene, también es la frustración, el sentir que hay que empezar a remar con esa ilusión y que puede caer al piso y nuevamente levantarse para intentar ese sueño de tener un hijo. Veíamos algunas historias, algunos casos, y vamos a ver cómo continuaron. Estamos hablando del procedimiento más complejo, que es el de la fertilización in vitro. ¿Cuándo se realiza? Se realiza, digamos, es la última opción. Lo que los médicos especialistas en este tema recomiendan es que las parejas, después de un año de no poder tener familia de forma natural, concurran al médico y empiecen a estudiarse. En primer lugar, estudiarse el hombre, que es lo más fácil habitualmente y a veces también muy complejo, porque los hombres tienen, bueno, como determinada sensación de que no, de que el problema no es de ellos y es una barrera también a romper. Pesa el machismo ahí. Sí, pesan mucho las cuestiones machistas en ese sentido. Pero se va ascendiendo en el nivel de complejidad. Empieza con las técnicas más sencillas, inseminación artificial, como decíamos, la in vitro, que es la más compleja y la más cara. Claro. ¿Cuándo se da entonces? Se da, ya te digo, primero se prueba, por ejemplo, con medicación. Se estimula la mujer ováricamente para que, bueno, para que mantenga con su pareja la relación sexual al momento exacto que está ovulando. Si eso no tiene resultado, se prueba con una inseminación artificial, que es, digamos, colocar los espermatozoides del hombre directamente en el útero de la, en la vagina de la mujer, para ver a ver si la fecundación se da en el momento que está ovulando. Y si no, como último paso, se da la fertilización. Son paso a paso que se está dando y es el caso a caso también, porque hay parejas que desde un primer momento les dicen, bueno, no, ustedes no pueden, ni con la estimulación, ni con la, bueno, inseminación, directamente tienen que ir a la in vitro. Como veíamos, es muy caro. Puede valer 5.000 dólares hasta 12.000 dólares en cada proceso de fertilización in vitro. Y obviamente hay gente que no lo puede costear. El Estado uruguayo abrió una posibilidad de hacerse ese tipo de fertilización in vitro, pero duró un tiempo nada más hasta que se suspendió. Y es lo que vamos a ver en el próximo tramo del informe. Cuando no se puede engendrar un hijo en forma natural, el último recurso y el más caro es la fertilización in vitro. En Uruguay se calcula que nacen en promedio unos 100 niños de probeta por año. Y nosotros pudimos presenciar uno de estos procedimientos. Ya vimos cómo se le extraen los óvulos a la mujer. Terminada esta etapa, se pasa al laboratorio donde esos óvulos se analizan y se realiza la fertilización. La misma puede ser in vitro, es decir, se coloca un óvulo junto a varios espermatozoides en un recipiente para que la fecundación ocurra de forma natural. Pero en el caso que los espermatozoides no sean de buena calidad, se aplica la técnica denominada ICSI, que consiste en inyectar un espermatozoide en el óvulo para que la fecundación tenga lugar. ¿Cuál es el procedimiento que tú estás haciendo? Ahora vamos a... Cargamos un espermatozoide en una pipeta que se llama pipeta de ICSI. Yo previamente lo inmovilicé. Y ahora me voy a ir a otra gota donde hay un óvulo y allí lo vamos a inyectar. O sea, lo vamos a fertilizar a préstamo. Ese es el óvulo y entonces ahora vas con una aguja a introducirle el espermatozoide. Exactamente. En estos momentos lo estás fecundando. Y acá está. Acá quedó el espermatozoide, este es el óvulo y ahora voy a levantar la pipeta de escoltín y se terminó. Cuando está fertilizado, podemos decir que filosóficamente para algunos comienza la vida, para otros es un reembrión. Hecha la fecundación, los embriones pasan a una estufa en donde permanecen de 3 a 5 días, hasta que son implantados en el útero de la mujer. El momento de la transferencia es cuando se le transfieren los embriones frescos a la cavidad uterina de la paciente. El procedimiento consiste en una, primero, una limpieza de la vagina de la paciente, se limpia la cavidad del útero y después se pasa un catéter vacío, como similar al catéter que se van a colocar los embriones. Entonces se pasa ese catéter y se ve la dirección que tiene que tener ese catéter para colocar los embriones. Entonces se ve esa prueba y una vez que se está seguro de la dirección de ese catéter, se avisa al laboratorio y en el laboratorio, ahora vamos a ver cómo se cargan esos embriones en un catéter nuevo y se colocan esos embriones adentro de la cavidad del útero. Ahí se largaron los embriones. Ahí se largaron los embriones. Trece días después de esto, vamos a hacer las unidades beta para saber si la señora está embarazada y vamos a hacer una cuantitativa para saber cuán embarazada está. Estos trece días son claves para ver si el embrión prendió en el útero y por esta etapa de incertidumbre pasó cinco veces Yasmina. Para mí es el peor proceso, es este de la espera a sacarte sangre. Son catorce días de agonía. Sí, no, sí, no. Vas al baño, te vivís mirando, si tenés una perdidita, si no, si te tenés un dolorcito ya la asociás, a que puede ser, a que no, si es horrible. Es el peor proceso, si este de espera. El primer niño de probeta uruguayo nació en 1990 y hoy es una joven de 23 años. Desde que tengo abuso de razón, sé que capaz a la mamá ser médica facilita que me explicara todo cómo había sido, pero es como que siempre supe. No es que sienta algo especial por haber nacido de esta manera. Soy consciente del esfuerzo que hicieron desde todo punto de vista emocional, desde todo punto de vista, porque es un desgaste, o sea, por donde lo mires. El doctor Gerardo Bozano fue el pionero de esta técnica en Uruguay y recuerda aquel momento. Fue un logro profesional, no personal, sino de grupo. Fue, este, digamos, como un hito en esto, porque en la parte reproductiva que en el Uruguay, un país chico, con una baja natalidad se pudiera conseguir una fertilización in vitro con un éxito como este, fue muy importante. Volviendo al presente, Sandra y Fabián también tuvieron un niño de probeta, pero en su caso, la fertilización in vitro se la realizó en forma gratuita a través de un plan implementado por ACE en 2009, en el Hospital de las Piedras. Yo no pensé que de primera me iba a funcionar, ¿viste? ¿Por qué? Me hice la aseminación, a los pocos días me bajó un poco de, una pérdida tuve, y ya, imaginate. Y el doctor dijo, no, no, tenés que esperar hacerte el examen y después recién. Pero tuvieron suerte y nueve meses después nació Valentín, que hoy tiene dos años. La vez que lo pude agarrar en los brazos, no lo podía creer, cuando vi a Valentín ahí en los brazos míos, digo, bueno, ahora sí se dio, esta vez sí. Pero no todas las parejas que se hacen una fertilización in vitro corren con la misma suerte. Juana y Lourdes, pese a los dos tratamientos a los que se sometieron en salud pública, no consiguieron que los embarazos progresaran. Se sufre mucho, pero en mi caso es como que me da más fuerza seguir la pelea. Es como que me, es como que me, yo transformo todo ese sufrimiento y ese sufrimiento que tengo lo transformo en ganas de seguir luchando para que esto sea diferente, para que se organizen mejor las cosas, para que sean más accesibles. Sin embargo, el programa de ACE para fertilización in vitro en forma gratuita se suspendió en 2011. Para Juan y Lourdes, junto a otras decenas de parejas, fue un golpe duro. El tema del corte de esta situación para nosotros obviamente nos dejó este pasillo mal y rápido de alguna forma desprotegido totalmente. No sabíamos para dónde arrancar, ¿verdad? Fue un golpe duro para nosotros. Frente a la presión de los afectados, los tratamientos se reanudaron para los que estaban en lista de espera, pero con un máximo de dos intentos y hoy ya no se realizan. Fue algo que se implementó y que, bueno, fue discutido, se empezó a hacer como toda cosa que recién se inicia tratando de superar obstáculos y de superar dificultades propias de algo que recién comienza, pero fue bueno y, bueno, después eso se discontinuó. ¿A usted le consta por qué las autoridades de ACE resolvieron suspender los tratamientos del Hospital de las Piedras? El argumento inicial de ACE para suspender las fertilizaciones in vitro gratuitas fue la inexistencia de un marco legal en el país para estas técnicas. El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou redactó un proyecto de ley que está siendo analizado en el Parlamento que prevé la cobertura de estos tratamientos por parte de las instituciones de salud privadas y públicas. A él, esta problemática le tocó de cerca porque debió recurrir a la fertilización in vitro para tener a sus mellizos, Violeta y Luis Alberto. Y a mí personalmente con mi mujer en el proceso de buscar familia se nos complicó. Tuvimos la suerte de tener un familiar ginecólogo y bueno, enseguida acudimos a él y bueno, empezamos a un tratamiento medio y enseguida nos dimos cuenta que la cosa no iba a caminar y dijimos, bueno, vamos a que nos recomiende el final del camino porque es un proceso bastante angustiante, es un proceso que genera expectativas y frustraciones sucesivas y aparte es un proceso oneroso, cuesta plata. El tema sería de que, bueno, si yo puedo meterme en un préstamo para comprar un auto, si puedo comprar un plasma, ¿por qué no hacerlo? O que el Estado me diga, bueno, no sé, bueno, vamos a hacer un estudio sobre los ingresos de la pareja, bueno, esta pareja podría hacerse cargo de un porcentaje, no sé, si salen 2.000 dólares, bueno, si vos me hablás de 2.000 dólares, yo perfectamente podría hacerme cargo de la mitad y que el Estado me pague la otra mitad, o sea, no pretendemos que el Estado se haga cargo de todo. Una vez que el Uruguay internalice en su derecho que acepte que la esterilidad o infertilidad es una enfermedad, el segundo paso, que es que sea uno de los tratamientos prestados por el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué sugiere esto? Sugiere la posibilidad de que se abaraten los costos, o sea, si se popularizan los tratamientos van a ser más baratos los medicamentos, si se popularizan los tratamientos va a haber clínicas destinadas a eso o en determinados hospitales o sanatorios un quirófano destinado a eso, análisis destinado a eso, una práctica más consuetudinaria destinada a eso, que creo que la masificación abarata los costos. Creo que por lo menos tenemos un proyecto que ampara todas las posibilidades. Ahora, de este proyecto lo que importa más que nada es quién financia esto, porque si es un proyecto para la gente que pueda pagarlo no va a cambiarle nada, pero la gente que no lo puede pagar y que pueda llegar a acceder a esto, es como el Estado podría tener un beneficio con algo. Es un proyecto que está dentro de lo razonable para estas técnicas, digo, permite congelamiento de embriones, permite procedimientos técnicos. Uno de los puntos clave de la ley a votar va a ser establecer qué se hace con los embriones que no se implantaron. Hoy en día las clínicas no pueden destruirlos y deben mantenerlos en frío. Nosotros en este momento debemos tener más o menos unas 120 parejas más o menos. Ahora estamos en la pareja 736 desde el comienzo del centro que está congelando. A medida que se van utilizando los embriones se va dando de baja la pareja, ¿verdad? Pero se sigue con el número correlativo, no se vuelve a adjudicar el mismo número, ¿verdad? Y a su vez cada vez que una pareja utiliza parte de los embriones para ser transferido porque pueden ser utilizados en distintas instancias se da de baja a sus embriones y por lo tanto uno sabe cuántos embriones le van quedando a cada pareja. En las 120 parejas debe haber en promedio dos embriones por pareja, más o menos unos 250 embriones por decirte un número. Tanto pacientes como médicos esperan que se termine de votar el proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento. Sin embargo, no está claro cuándo terminará el trámite legislativo. No me gusta dar fechas, a mí muchas parejas me dicen dame una fecha, dame una fecha, no quiero, no quiero hacerlo, me veo tentado, pero no quiero. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese proyecto de ley salga del Senado y después se regle a mente. Porque esta casa a veces se leyen muy bonitas, muy lindas, que quedan en un cajón porque no se pueden aplicar. Mientras tanto, Yasmina y otros miles de uruguayos esperan por una ley que mitigue su sufrimiento y les dé la posibilidad de ser padres. Este gobierno, el que vengan, los que vengan, no me interesa el partido político, no me interesa nada. Tienen que saber que es una enfermedad, lucharla y ayudar. Si no, no vamos a progresar, nos vamos a quedar en un país de viejos. Son miles los uruguayos que están deseando que se apruebe ese proyecto de ley que por otro lado tendrá un costo enorme porque estamos hablando de un proyecto de ley para financiar y dar cobertura de todos los tratamientos necesarios, incluso los más caros, fertilización in vitro, a quienes los necesiten, sea en el sistema privado o en el sistema público. Pero justamente veamos el detalle de ese articulado, un proyecto de ley donde hoy por hoy se podría decir que no hay consenso si miramos a la Cámara Alta, miramos al Senado. Y las cosas no pintan bien, Nacho, esa es la verdad. Ustedes van a ver en la placa que les vamos a mostrar en pantalla algunos de los puntos principales que viene a regular este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Como decíamos, una pareja infértil se establece en 12 meses sin lograr un embarazo, se va a establecer la donación de gametos, esto que es óvulos y espermatozoides, tiene que ser honoraria y anónima, solo podrán transferirse dos embriones por cada vez que se dé un tratamiento de infertilización in vitro. Se establece la posibilidad de donar embriones, es decir, una pareja que ya no quiere sus embriones y los tiene congelados va a tener la chance de poder donarlos. Y una cosa bien interesante es el que permite la subrogación de vientre con madre o hermanas. ¿Esto qué quiere decir? Es algo bien comentado como el vientre de alquiler. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que establece este proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados es que una pareja que se ve imposibilitada de tenerlo a su hijo puede, digamos, a través de sus embriones darle ese embrión a su madre, a su hermana, ya sea tanto del hombre como de la mujer para que carguen a ese niño a los nueve meses de gestación. Claro, porque a veces puede tener problemas en el útero, entonces no puede llevar el embarazo y entonces en otros países es legal el vientre de alquiler. Acá el proyecto de ley estipula esta posibilidad que no sería de alquiler en rigor porque no hay plata de por medio pero sí con un familiar cercano para que cargue con ese embarazo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, el proyecto de ley en su totalidad está siendo estudiado en la Cámara de Senadores, específicamente en la Comisión de Salud del Senado, que es el paso previo a ingresar a Cámara. Ahora, los senadores están, digamos, en una discusión, embatatados, básicamente, con el tema de la subrogación porque no hay consenso. De hecho, ninguno de los partidos políticos, ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, que son quienes integran esta comisión, están de acuerdo con la subrogación. ¿Qué es lo que implica esto, Nacho? Y aquí viene quizá la noticia para nada favorable, es que en caso de que se dé una modificación en la Comisión de Salud del Senado y el proyecto de ley en la Cámara de Senadores tenga modificaciones y se vote de forma diferente a lo que se votó en la Cámara de Diputados, vuelve a diputados y vuelve a atrasar todo esto y hay muchísima gente que realmente, como veíamos, están esperando con mucha ansiedad. Bueno, de hecho, tenés mensajes. Sí, precisamente, a propósito de lo que tú decís, Fanny Correa dice qué gran ironía de la vida, el Estado no cubre los tratamientos para poder quedar embarazada y tener hijos, pero en cambio ofrece los abortos con total garantía sin cargo al menos para la paciente y Clavia Santana opina en el mismo sentido, dice, qué país bárbaro para abortar cinco citas más o menos y chau, y para tener un hijo tienen que pasar la pareja por todo este calvario. Es incomparable el costo, el calvario, un tema económico más allá de lo filosófico respetable. Digamos que en Argentina se acaba de aprobar una ley en este sentido, ¿verdad? Así es, la semana pasada se votó, el primer país de América Latina que aprueba este tipo de proyectos, de hecho, bueno, tienen todos los tratamientos, los procedimientos de reproducción asistida tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Acá en Uruguay solamente se consigue la posibilidad de parejas heterosexuales. Bien, estamos en la hora, hasta aquí llegamos con el informe, 12 menos 25, tengo un hambre a esta hora, no he comido nada, dice en serio. Hay hambre en el equipo, ¿no?